Lo que nosotros hemos visto para esta plataforma de mRNA es que las personas que ya tuvieron la enfermedad, una sola dosis adicional de la vacuna les confiere una protección o una respuesta inmune muy, muy potente. Es bastante buena. Es más, nosotros creemos o la evidencia sugiere más bien que las personas que tienen antecedente de COVID y reciben una dosis de una vacuna de RNA parecen tener una respuesta inmune que es mejor que la que se lograría. O con la infección sola o con dos dosis de la vacuna. Así que lo que nosotros vemos es que va a ser una vacuna muy importante también para nuestro Plan Nacional de Vacunación. Por supuesto que sí, con esa vacuna reforzaremos el Plan Nacional de Vacunación que ya se encuentra en etapa 5. Esta etapa 5 fue abierta y seguirán abriéndose los grupos poblacionales que comprenden esta etapa de manera progresiva. ¿Qué resultados ha arrojado la evidencia científica en cuanto a seguridad y eficacia de la vacuna, especialmente ahora con la variante Delta? Mira, la eficacia de la vacuna, o sea, los resultados que nos ha mostrado en los estudios, en los ensayos controlados, muestra una eficacia muy alta, muy similar a la que presentó Pfizer. Tened en cuenta que estos resultados no necesariamente son comparables, pero la eficacia en los estudios fue el 95% con una muy, muy baja frecuencia de eventos adversos. Casi todos los eventos adversos que se presentaron dentro de los estudios eran como los esperados, dolor en el sitio de aplicación, algo de malestar, algo de fiebre. En las personas más jóvenes solía verse con mayor frecuencia el malestar general que con las personas mayores, se veía con más frecuencia, pero el perfil de seguridad es bastante bueno. Esta vacuna se ha utilizado más que todo en los Estados Unidos, que es donde viene, ya está apareciendo la evidencia de la efectividad, o sea, cómo se comporta ya la vacuna por fuera de un estudio y cómo se comporta ya en el uso habitual en la población y sigue mostrando que tiene una protección bastante elevada, bastante buena. La probabilidad o lo que vemos en prevenir enfermedad por COVID-19 de cualquier grado de seriedad sigue siendo bastante alta, por encima del 80%, y sigue previniendo por encima del 90%, 95% la enfermedad severa. La efectividad en uso habitual sigue siendo bastante buena. Ahora que las variantes se ha vuelto un tema que todo el mundo discute, están empezando a aparecer los estudios donde están permitiendo ver cuál es el desempeño de la vacuna en estas variantes. No tenemos información aún sobre cómo se porta esta vacuna con la variante Delta, pero con las variantes Alpha y con la variante Beta está funcionando bastante bien, sigue protegiendo bastante bien de enfermedad severa. Así que lo que vemos es que completar los esquemas de vacunación sigue siendo una forma importante tener la población vacunada y tener los esquemas completos apenas se cumpla el tiempo de las vacunas, el tiempo establecido dentro del Plan Nacional de Vacunación para las vacunas. Es muy importante para seguir controlando cualquier nuevo brote y seguir controlando estas variantes.